Yo le voy a dar el paso a nuestra querida compañera Carlos Fonseca, a la cual ya le estoy agradeciendo desde que comenzó el programa, este regalito que hizo. Porque estos son del tipo de regalitos que además, no es que fui y lo compré, lo mandé a hacer, lo pensé, es tiempo que te dedica la persona, no hay nada más grande. Así que gracias de nuevo, Carlos. Que lo disfrutes. Y fue un placer trabajar contigo. Para mí, ni te digo. Un placer, una alegría todos los lunes. Eso en Ciudad de la Costa, HZ, mandamos un beso porque... ¿Te hacen lo que quieras? Sí, lo que quieras. Por la parte me lo hizo volando, muy crack, muy, muy crack. Y bueno, y no sabía para quién era. Me dice, tengo un XL. Le digo, no, dame algo, tiene que ser un M. No puede ser un XL. Una de niño, no te lees por ahí. Qué divina. Bueno, para mí también fue un placer. Un gusto. Las risas. Sí. Las idas. Las idas. Las idas. Ese trayecto que me alcanzabas. Un placer. Un gustazo y gracias. Vos sabés que siempre te digo, yo siempre fui televidente de este programa. Y les voy a decir algo. Y esto se lo digo de este lado. Es mejor de lo que se ve. O sea, lo quiere todo el mundo, pero es mejor. Mentira, mentira. Es muy crack. Mentira, 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 mentira. Y claro, ¿cómo se vienen ahora para la fiesta? ¡Ay, divino! ¿Estamos con el on fire? ¿Estamos tranquilos? Estamos bien. Estamos bien. Estamos en un pasaje importante porque estamos saliendo de esta cosa sagitariana, de expansión, de mirar el futuro, de tener ganas de, bueno, el año que viene, quiero que sea y toda esa cosa de ilusión, de positivismo. Pero llega Capricornio. Y Capricornio, ¿sabés lo que hace? Te dice, me encanta toda esa ilusión. Ahora, tenés que empezar a establecer la hoja de ruta para lograr tu objetivo. Entonces es como que medio te dice, bueno, dale, ahora los pies en la tierra. Ese pasaje del... ¿Y cuándo es ese pasaje? Y ahora, ya, nada. Mirá, tenemos acá el capricorniano. ¡Qué lindo! Nada, no falta nada porque en realidad tenemos una luna nueva. O sea, hay mucho movimiento. Esta semana es una semana movida, es una buena semana. Ah, bueno. Está bueno las esencias de Laura porque te va a ayudar a acomodarte energéticamente para poder hacer eso que tenemos que hacer, focalizar. Muy bien, adelante. Entonces, con los signos uno por uno. Uno por uno. Y gracias eternamente agradecido. Por favor, a vos. Y lo otro, lo que te gusta a vos, lo otro también. ¡El dulce! Me trajo un dulce. Ah, porque aquí vino con cosa dulce. Yo voy a decir la marca porque no se va a vender más acá. No. En Uruguay. El mantecol. Amo el mantecol. Pero ya no hay en ningún, casi en ningún lado y no va a haber mucho más. Bueno, este que te dura, por lo menos un ratito. Adelante. Bueno, ¿cómo están? Como hablábamos con Fito, es una semana movida, es una semana donde hay que bajar a tierra algunas cosas. Empezamos a sentir eso del tiempo, ¿no? Sabemos que el regente de Capricornio es el dios del tiempo, Saturno. Entonces, él nos empieza a apretar con los tiempos y empezamos a decir, uy, todo lo que hice y lo que no hice. Empezamos como a filtrar por ese lado. Pero, ¿qué pasa? Tenemos una maravillosa luna nueva en el signo de Capricornio. Capricornio es un signo cardinal. Y los signos cardinales son signos para, son iniciadores. Son iniciadores. Entonces, hay que aprovechar esta energía. Tenemos un maravilloso portal también que, bueno, empieza en este hemisferio la temporada de verano. Entonces, es un momento particular. Es un momento, por todos lados, por donde miremos, hay inicios. Todo indica inicios. Entonces, es un momento para aprovecharlo. Sean conscientes. Y una cosa, es un dato importante. Toda la planificación que se haga en Capricornio es a largo plazo. Porque Capricornio lo que tiene, que cuando él construye, lo hace con buenas bases. O sea, que todas las relaciones y todo lo que vamos a construir en este momento, van a tener unas buenas bases y van a ser duraderas. Vamos a ir ahora a los signos. Bueno, Aries, es un buen momento. Esta luna te da una gran posibilidad. Posibilidad de mostrarte. Posibilidad de cambio hasta energético. Hay como, tenés una buena oportunidad laboral, una oportunidad de mostrarte de una forma distinta. Si antes hacías todo como mucho más rápido y no te quedabas en los detalles, bueno, Capricornio te dice, bueno, este es un momento para mirar los detalles. Es un momento para organizarte. La organización es vital. Y va a ser lo que te va a asegurar el éxito en tu vida. Vamos a ir a los taurinos. También, precioso momento. Esta luna, como les dije, es una luna importante. Es una luna fuerte en temas de inicios. Para vos va a ser un momento particular porque a vos te va a ayudar. Todos estos desafíos que estás teniendo y que vas a seguir teniendo, te van a ayudar a abrir la cabeza. Es un buen momento para estudiar distintas cosas. También es un buen momento para planear un viaje que hagas el próximo año. Entonces, no tengas miedo de soñar. No tengas miedo de ir a lo más alto porque Capricornio nos dice, vamos por todas. Entonces, es un momento de abrirte y decir, voy por todas. Voy por lo más alto. Vamos a ir a Géminis. Bueno, Geminianos, es una luna buena, ya les dije, muy energética. Pero también para vos es un momento donde vas a tener que hacer distintos ajustes y limpiar el camino. Es un momento donde vas a tener que acomodar relaciones y, sobre todo, vas a tener que acomodar el concepto que vos tenés del poder. Es un momento importante. Pero del poder personal. Es un momento donde decir, bueno, yo puedo con esto. Y realmente decir, yo voy a poder con esto. Pero es un momento de cambio. Es un momento de limpieza profunda para vos. No solamente de espacio, sino a nivel interno. Vamos a los cáncer. Bueno, es una luna que te da la posibilidad de iniciar cosas que tengan que ver con relaciones. Todas las relaciones que has vivido hasta ahora o que has padecido en este año, les vas a tener que dar una media vuelta. Y realmente plantearte en estos días, antes de que llegue la luna, si realmente te mereces tener este tipo de relaciones en tu vida, si realmente estás siendo feliz. Y hay una media vuelta en el tema de las relaciones. Y va a ser, y no solamente relaciones de pareja. Estoy hablando también de la relación con mi mamá, la relación con mi papá, con mis hermanos. Es relaciones y también las laborales. O sea, que a poner el foco en las relaciones. Vamos a ir a los leoninos. Bueno, yo vengo de hablar con una leonina que está divina, Silvia. Pero es un momento para ustedes donde tienen una gran apertura. Se abre el camino laboralmente. Es un momento donde vos vas a poder empezar a hacer esos contactos para, si querés modificar tu trabajo, si querés cambiar de trabajo, si querés un ascenso. Es el momento de enfocarme. Es el momento de hacer esa llamadita telefónica, de hacer esa hoja de ruta de a quién llamo, a quién no, cuándo, cómo. O sea, es un momento, sabemos que ahora nos vamos todos un poco de licencia, pero es un momento de decir, dale, prepará la hoja y empezá a ver qué contactos tenés y qué teléfonos tenés para poder empezar a llamar y que realmente tu parte laboral sea lo que vos querés. Vamos a ir a los Virgo. Bueno, a ver, los Virgo, acá tenemos al profe, atentamente. Los Virgo andan bien, ¿está? Pero hay un tema de pasión. Laura, por acá pasión también vendría bien. Es un tema de pasión. Animate a crear. Animate a... A ver, los Virgo tienen esas cosas, eso de bastante estructurados, ¿no? Que tiene que ser todo a su justa medida, todo equilibrado. Bueno, este es un momento donde tenés que crear. Es un momento donde el contacto con los niños de tu familia te va a venir muy bien porque te va a dar esa... Te va a dejar un poco la mente de costado y vas a poder fluir desde otro lado. Las vacaciones en un buen momento, todo lo que tenga que ver con hijos, con niños, es muy beneficioso. Esta luna puede también traer... Quizás descubras con esta luna que tenés algún tipo de pasión que hasta el momento no te habías dado cuenta. Vamos a ir a los Libranos. Entonces, la familia Libra, la familia te está reclamando, la familia va a estar necesitando que estés. Y sobre todo las mujeres de tu familia, esa persona que te nutrió, esa persona que te acobijó en su momento, ¿no? Entonces, es un momento donde vas a tener que tener contacto con tu familia, con... Y sobre todo es un buen momento, ¿sabes para qué? Para hacer una proyección a nivel familiar. Si la familia se quiere mudar a otro lado, bueno, es el momento de empezar a ver a dónde nos vamos a mudar, cómo nos vamos a mudar. O también para hacer un viaje. Es un momento donde la proyección familiar es importante. Entonces, y necesitan que estés. Es un momento para estar presente. Scorpio, bueno, Scorpianos, mucha cosa, mucha cosa, mucho tema mental. Estás como corriendo con una cantidad de cosas. Y esta luna te va a traer una gran conexión mental. Es como que estás muy abierto para recibir información. Lo que te voy a recomendar, sobre todo en estos días previos a la luna y después de esta luna, que anotes, agarrá un cuaderno y anotá todo lo que se te va ocurriendo. ¿Por qué? Porque eso te va a servir en el próximo año, va a ser como una especie de guía para vos. Entonces, es el momento de abrir. Sagitario, bueno, gran momento, pero es un momento donde vos vas a necesitar... Esta luna te da como esa cosa de decir, vamos a ver cómo hacemos esta estructura económica, ¿no? Entonces, el foco tiene que estar ahí. Y también el foco tiene que estar en cómo me estoy sintiendo yo. Lo que estás sintiendo es importante. Y esta es una luna beneficiosa para hacer los contactos, para ir por trabajo, para presentarte, para tener entrevistas. O sea, es un buen momento. Y también es un buen momento para recibir las recompensas. Vamos a ir a Capricornio. Bueno, los Capricornios. Yo tengo muchos Capricornios en mi vida. Es un buen momento, es un renacimiento importante. En tu signo tenemos a Plutón, en tu signo, que te está haciendo pasar y transmutar una cantidad de cosas y una transformación importante hace bastante tiempo. Y ahora tenemos una cantidad. Vamos a tener la luna, el sol, vamos a tener a Mercurio, vamos a tener... Ya está Mercurio, vamos a tener a Venus también. Entonces, es una cantidad de energía en tu signo. Entonces, es un momento para renacer desde las entrañas. Entonces, abrí y anda por lo que querés, porque el camino se abre para conseguir. ¿Escuchaste Jesús? Escuchó Jesús. Bueno, vamos a ir a los Acuarios. Bueno, los Acuarianos es una luna interesante para vos, porque es una luna media emocional, es una luna que te invita como a decir... Pasaste una cantidad de cosas en este último tiempo y esta luna te viene a decir... Bueno, que todo esto que pasaste y todas las informaciones que has recibido, de repente no tan gratas en este último tiempo, te van a ayudar. Y te van a ayudar a redireccionar tu vida. Es como que se prende una lucecita a lo lejos, de una forma que no esperabas. Entonces, andate atrás de esa lucecita y seguí ese camino, porque vienen buenas cosas también con esta luna. Pisces. Bueno, ¿qué luna, Pisces? Es una luna que trae proyectos, es una luna que te vas a dar cuenta que tu entorno comenzó a cambiar más rápido y sobre todo es un momento para abrirte en todo lo que tenga que ver con grupos, con familias, quizás algún integrante nuevo en la familia. Pero es un momento para abrirse también a los proyectos. Quizás estaría muy bueno con esta luna que ese proyecto que tenés lo puedas comentar en las dos semanas siguientes con alguna persona en particular que no habías tenido dentro de tu equipo de trabajo. Hasta acá los horóscopos de esta semana. ¡Felices fiestas a todos! Ahora vamos a pasar a la mesa porque tenemos a estos tres hombres preciosos acá. Estos maravillosos. ¡Mirá qué equipo! Bien dijo que se tiene que hacer lentes. Pero para no. ¡Libra! ¡Lo dijo! ¡Libra, Virgo y Capricornio! Pero mirá lo que son. ¡Maravillas! ¡Una maravilla! Bueno, a la de Libra te odio, ¿eh? ¿Por qué me odias? Porque tan cual, porque ya hoy de mañana lo viví. Bueno. Todo lo que estás diciendo. Bueno, no sé qué viviste. No, me gusta. No me contaste, no me contaste. No, me gusta, me gusta. Sí, está bueno. A ver, es un momento. Sí, sí, te va a reclamar y mucho. Exacto. Va a pedir atención. Está bien que lo haga. Le mandamos un beso, un beso grande. Está bien que lo haga. Muchas gracias, Karol. Gracias a ustedes. Y bueno, nos quedamos por acá. Gracias. Muy bien.